Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, como es costumbre les traigo los updates relacionados al sistema 95L, el INVES 95L, que tenía esta tarde un 30% de posibilidades de formación y después de las 4.55 el Centro Nacional de Huracanes le da un 50% de posibilidades de formación en un interim de 48 horas, pues ya sabremos un poquito más. De todas maneras, vuelvo y les repito, la idea no es escandalizarse ni nada porque no hay condiciones actualmente en el océano como para que tengamos ningún tipo de situación y es muy temprano para determinar si se convertirá en huracán o no. Las proyecciones espaguetis son estas que usted ve aquí, preparados siempre. Peace and love.